A continuación, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de hoy lunes. René Francisco Guillén Brito. Bueno, en este momento usted se encuentra capturado por el Gaule de la Policía Nacional por el delito de extorsión. En un motel de Valledupar fue capturado un hombre identificado como René Francisco Guillén Brito, quien presuntamente extorsionaba a una mujer a cambio de dinero, ya que al parecer, éste tenía videos íntimos de la femina en su poder. En este momento quedan incautados 200, 300 mil pesos, producto de la exigencia económica que usted estaba haciendo a la señorita, ¿oyó? En la ciudad de Barranquilla fue sepultado Cristian Guillermo Gómez Reino, escolta y conductor del alcalde de la agua de Iberico, Leonardo Hernández Rubio, quien falleció tras sufrir un accidente de tránsito el pasado sábado 18 de mayo en carreteras de dicho municipio. Excelentes noticias en materia de educación superior hay para el Departamento del Cesar. La Universidad Militar Nueva Granada llegará al municipio de Becerril gracias a la gestión del alcalde Fabián Martínez. El alcalde de Becerril nos va a proporcionar también todas las capacidades para que podamos hacer una apuesta en común para toda la zona norte colombiana, donde la Universidad Militar Nueva Granada incursione con un propósito agroindustrial, pero también con un propósito de desarrollo social, de seguridad multidimensional y con todas las capacidades como una universidad de alta calidad. Una cabeza humana con un impacto de bala fue hallado a orillas de la margen derecha del río Guatapurí a escasos metros, de donde fue encontrado un cadáver decapitado en días anteriores. Luego de que la administración municipal levantara la medida que prohibía el uso de balnearios de Valledupar, un estudiante universitario identificado como Danilo Ochona, de 22 años, estuvo al borde de perder la vida por inversión en el río Vadillo el pasado domingo 19 de mayo. Cabe mencionar que la víctima es estudiante de entrenamiento deportivo de la Universidad del Área Andina y cursa cuarto semestre. La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado de atención al Consejo de Valledupar por demoras en elección del personero municipal. Un hombre fue asesinado momentos en el que caminaba en el barrio Las Delicias Bajas del municipio de Aguachica Cesar. Se trata de Carlos Cruz, conocido como El Botija, quien fue abordado por un sujeto quien, sin mediar palabras, le disparó a la altura de la cabeza. Brian Ramiro Casillo Cáceres, el joven universitario que había sido secuestrado hace cinco días en zona rural de Río de Oro, fue dejado en libertad la mañana de ayer en el municipio de Aguachica Cesar. Primeramente, gracias a Dios, gracias al acompañamiento del ejército, del batallón, de Compa. Gracias a ellos, que se han venido, veniente de todo, y gracias a Dios que ya salimos de esta. Es algo muy duro, pero vamos para adelante. Al intentar hurtar y herir a un camionero, dos hombres fueron capturados la mañana del pasado sábado en el municipio de Agustín Codazzi. Se trata de Luis Carlos Cervantes Estrepo y José Alfredo Romero Espino, quienes se transportaban en una motocicleta al momento de los hechos. La Fundación Universitaria del Área Andina, en conjunto con el Ejército Nacional, conmemoraron el Día Internacional del Reciclaje en el Colegio Bello Horizonte de Valledupar. Poder promover y también incentivar y generar conciencia del cuidado de nuestro ambiente a los diferentes estudiantes que se encuentran en un proceso de validación académica a través del deporte y a través del reciclaje. Un bebé de un año y nueve meses murió al caer a un pozo de agua en inmediaciones de su vivienda la mañana de ayer en el municipio de Pailita Cesar. Un accidente de tránsito terminó con la vida de un menor de edad identificado como Reyber José Salón Uzcategui, de nacionalidad venezolana, quien se movilizaba en una motocicleta junto a otra persona cuando impactó contra una camioneta la madrugada del pasado domingo en el municipio de Aguachica Cesar. En hechos que son materia de investigación, un hombre identificado como Jorge Luis Pestana, de 58 años, murió mientras reparaba una motobomba al interior de un colegio en el municipio de La Paz. En delicado estado de salud se encuentra un hombre identificado como Marco Antonio Barrios Manchada, quien al tratar de intervenir en una riña múltiple, fue herido a puñal en hechos registrados el pasado domingo en la calle 44 del municipio de Valledupar. Un soldado profesional identificado como Rubén Enrique Blanco Maestre, fue herido con un arma traumática cuando departía en el barrio Bello Horizonte del municipio de Valledupar. Luego de compartir con un grupo de amigas, una mujer identificada como Gloria Rosado falleció tras supuestamente ingerir una sustancia venenosa al interior de su vivienda ubicada en el municipio de La Jagua de Ibirico. En inmediaciones de una finca ubicada en zona rural del municipio de Aguachica, fue asesinado un hombre identificado como Luis Alfredo Rincón Molina, de oficio agricultor, quien presentaba varias heridas por arma de fuego.